¡Tiene que ser la mejor fiesta! ¡Tiene que ser lo mejor! ¡Si no, mamá pega! ¡Puesita madre linda, yo te amo! ¡El más grande homenaje a mamá! ¡Celebrando el mega aniversario de la única y heredadera reina del Santiago! ¡Angélica Gómez, la colquina de oro! ¡Uy! ¡Este día yo quiero cantarte! ¡Este es mi güey y la perra de mamá! ¡Domingo! ¡Domingo catorce de mayo! ¡En el Complejo Agobamba, evitarte! ¡Por primera vez juntas! ¡Dos mamacitas! ¡Dos mismos de curar y la heredad de curar! ¡Susan del Perú, Angélica Gómez! ¡Ségueme llorando! ¡No me gustan por niños! ¡Angélica Gómez, Susan del Perú! ¡Siente la esencia del Santiago a mil colores! ¡Sólo los mejores! ¡De poder a poder! ¡Orquista de embajadores! ¡Guapos de América! ¡De Milo Salas! ¡Frente a los eternos y consagrados! ¡Guapos del Centro! ¡De Bruno Román Mesa! ¡Arbitrando! ¡Los muchachitos robacorazones! ¡Nueva sociedad de Huancayo! ¡Increíble! ¡Chicas, chicas, chicas lindas! ¡En la noche de la luz! ¡Increíble! ¡Llega el rey de la mandurria! ¡Michael Salazar! ¡La mejor cartelera para mamá! ¡Dos terrestres por favor! ¡Wilfredo de la Peña! ¡Como duele el corazón! ¡Maucuyu Bamba! ¡Lizy de Villanueva! ¡Santos en la mano! ¡Chicas, merda! ¡Aide Pizarro! ¡Quién es que está! ¡Quién es que lo mira! ¡Rocío del Centro! ¡Soltaditos no te dan sol! ¡Nathalie Chávez! ¡Encantadora de Huaybamba! ¡Chichas amables! ¡Medallita del canipaco! ¡Melba Orihuela! ¡Clara Luz! ¡Giovanna Vargas! ¡Lady Flores! ¡Paulino de los Santos! ¡Andy Gutiérrez! ¡Luz Mariona! ¡Nelly Medina! ¡Juan Manrique! ¡Helena Pérez! ¡Maribel Tilka! ¡Chicas, carismáticas! ¡Chicas indomables! ¡Lunca, frágil! ¡Y ahora le por tu cariño! ¡Estampas costumbristas! ¡Embajada de Guaylas! ¡Con farsa santiaguera! ¡Lecos, platos típicos! ¡Pasa manca con chicharrón trucha! ¡Domingo! ¡Domingo 14 de mayo! ¡Mamá! ¡La fiesta será en el Complejo Acobamba! ¡Kilómetro 6 y medio! ¡Carretara Central! ¡Paretero Eletra, Bitarra T! ¡Feliz aniversario Angélica Gómez! ¡Feliz día mamá! ¡Eso mamá! ¡Con Angélica Gómez! ¡Salud, salud, Angélica!